Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, lo primero de todo, desearos un feliz año, aunque no lo hemos empezado muy bien, pero bueno. Estamos a mediados de enero y yo tenía muchas ganas de grabar el vídeo de favoritos del año 2020, pero tampoco tenía muy claro si a mediados de enero ya lo ibas a querer o no, pero bueno, sí que había algunas personitas que me han escrito diciendo que tenían ganas de ver mis favoritos del 2020, así que me he decidido grabarlos. A ver, pasa, pues que de maquillaje va a haber poco, porque al confinarnos en marzo estuvimos como tres meses encerrados, con lo cual yo no me maquillé, después he estado teletrabajando el resto del año desde el momento en que nos desconfinaron, entonces al estar en casa en pijama, pues la verdad no me apetece tampoco maquillarme, con lo cual de maquillaje y poquito. Y luego, tampoco salgo porque igual sigo teletrabajando en casa y no veo el momento o encuentro un poco, me da pereza maquillarme simplemente para salir en un vídeo. Entonces he dicho, bueno, pues desgrabo los favoritos y salir yo y ya está. Así que nada, pues vamos a empezar, ¿vale? Voy a empezar por, igual, normalmente os hago dos vídeos, uno de maquillaje y otro de potingues de cremas y cosmética y tal, pero al haberte un poquito de maquillaje, pues os voy a enseñar todo en un mismo vídeo, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar, yo creo que por tratamiento de cara. Esto ya sobra un poco decirlo, pero bueno, como siempre, mi limpiador cabecera y favorito nada ha cambiado en el 2020. El limpiador de Caléndula de Kiehl, o sea, es que llevo tantos años con él que es que no lo cambio por ninguno. Y dentro de la doble limpieza, pues también, antes de ese gel, lo que utilizo es este aceite limpiador también de Kiehl. Siguen siendo mis favoritos, aquí no ha cambiado nada durante el 2020. Después, un descubrimiento de 2020 ha sido la microdermabrasión de Dr. Brand. Cierto es que la de Kiehl debe ser muy, muy parecida, pero yo pruebo una muestra de esta, me gustó muchísimo, así que ha sido la que he usado y la que destaco, que o sea, nada que ver con el exfoliante volcánico de MAC. Tampoco es lo mismo, es un gránulo diferente, una cosa es un exfoliante y esto es una microdermabrasión, pero claro, yo he notado que con esto me deja la piel mucho más pulida, más suave, más limpia, así que este ha sido mi favorito del 2020. Y luego, dos productos, un descubrimiento total que amo, que empecé a utilizar, sí, pues como pone aquí en octubre del 2020, sé que no ha sido todo el año, pero o sea, es que son dignos de mencionar. Son estos dos productos de Gema Herrerías. Uno es el retinol, el serum retinol al 0,3%, lo que le sucede es que, bueno, aparte de que yo ya estoy acostumbrada ya al retinol, está formulado también con ingredientes hidratantes, con lo cual, si lo utilizáis, no vais a notar se quedarse en la piel, ni irritación, ni nada. Y probablemente no necesitéis después un serum hidratante o una crema hidratante, porque como ya os digo, como también lleva agentes hidratantes, con esto os es suficiente y además es más efectivo el retinol si después no ponéis nada. ¿Que queréis poner algo? Esperad mínimo 15 minutos para poner una hidratante de noche, ¿vale? Y, bueno, pues como digo, he utilizado varios retinoles, pero sí que es cierto que con este, pues, noto mi piel mejor que con cualquier otro que haya podido utilizar, así que de momento no tengo intención de cambiarlo, favoritísimo. Le utilizo 3 veces en semana y luego 2 veces en semana utilizo el peeling serum de 10 aja. Estos son ácidos y igual utilizo 2 veces en semana y noto mi piel, pues eso ya os digo, mucho más limpia, con más luz, con menos grasa, me funcionan súper bien, o sea, este combo es maravilloso. Luego tras 2 noches le doy hidratación intensiva a la piel y andando, así que súper contenta y a destacar muchísimo gemerrería. Si estoy deseando probar también la crema gel función barrera, que para todo el tema de mascarilla me va a ir súper bien, ya lo verás. Bueno, luego un producto que utilicé muchísimo en verano y que destaco es el sour oil de ginger orange, de jengibre y naranja, de sabón, su loción corporal y también su esfoliante, pero bueno, yo es que la última vez me compré el bote grande del esfoliante y es muy grande y no lo he traído, pero vamos, que sepáis que es el combo de las tres cosas. No he probado un esfoliante mejor, que me guste más la sensación, el gránulo que tiene, el olor, todo, que los de sabón y principalmente los de esta gama de jengibre y naranja. El gel huele igual, el gel, bueno, podemos decir que es un gel normal, pero bueno, ya es por tener los tres productos y utilizar los tres y la crema es que me encanta, es que bueno, a mí el olor de las cosas con naranja me encantan y bueno, y con jengibre ya es, entonces bueno, no sé, hidrata bien, pero sin ser pesada, uf, Dios mío, es que me viene el olor. Entonces bueno, pues como no es muy pesada, pero veo que hidrata, me gusta muchísimo y nada, de verdad que esta gama de sabón súper recomendada. Luego otra crema de hidratante que me gusta mucho, sobre todo para los días que estoy con prisas o vagas, me gusta mucho utilizar creme de Kiehl's, ya igual tiré de bote grande cuando hubo unos descuentos y me gusta mucho porque se absorbe más rápido todavía y más ligero, y mira que la de sabón es ligera, pero esta se absorbe más rápido todavía y además no tiene olor, entonces si he utilizado un gel de las que sabéis que me encantan, que no, que quiero que ese olor se quede, pues utilizo esta crema, que sé que se me va a absorber enseguida y que no me va a eliminar el olor del gel que yo he usado de Lass. Luego también quería destacar los geles de Lass, son los que utilizo, bueno iba a decir son los únicos, también es cierto que tengo este de sabón, pero en general los geles que utilizo son todos los de Lass, no destaco ninguno en concreto porque casi siempre suelen ser ediciones limitadas y tal, pero a destacar los geles de Lass en general que son los únicos que utilizo junto con este que ha sido un descubrimiento del 2020. Otra crema corporal que he utilizado muchísimo en verano ha sido de la marca Sol de Janeiro, la Brazilian Boom Boom Cream, o sea, esto me lo he regalado en febrero por mi cumple, lo empecé a utilizar en verano y es impresionante. Esta crema, esta sí que, o sea, el olor perdura, ay Dios mío es que huele, es un olor intenso, fuerte, que perdura muchísimo en la piel, sí que noto que esta crema hidrata más todavía que las otras dos que os he enseñado, o sea, es una hidratación brutal, a mí me gusta muchísimo, pero no es pesada ni pegajosa al ponértela, o sea, es que las otras están muy bien porque son ligeras y notas que te hidratan, pero es que esta es igual de ligera y notas que te hidrata más todavía. A mí es que esta crema me vuelve loca, lo que pasa que no se la veo más como un olor para el verano y ahora en invierno no la utilizo, pero vamos, destacadísima que si tenéis ocasión de haceros con esta hidratante, haceros con ella. También he utilizado el gel y también he utilizado la colonia o body mist que tiene y me encanta en verano, es un combo maravilloso para utilizar al completo la gama. Y por último de lo que es así cosmética, a destacar los productos de Living Proof, me falta uno o dos, ahora que me doy cuenta. Bueno, me refiero a la gama Restore, he utilizado también la gama anti-freeze, pero no tiene nada que ver. Destaco la mascarilla, también he probado el acondicionador y no tiene nada que ver, destaco la mascarilla junto con el shampoo. Al principio utilizaba solo la mascarilla y yo notaba que mi pelo estaba maravilloso, pero ya también al utilizar el shampoo flipé, es una pasada. Después dentro de la ducha también con el pelo mojado antes de salir me he hecho dos pumps del Living, porque aunque ponga Living y os penséis que es para echar fuera de la ducha, yo lo he utilizado dentro de la ducha, porque así lo dice también Living Proof y me gusta más como queda. Y me faltaría el otro producto que es para desenredar y para proteger del calor, serían los cuatro. Luego si puedo, os dejo una fotito por la pantalla para que sepáis cuál es el producto, porque se me ha olvidado traerlo, ¿vale? He notado un cambio brutal en mi pelo. Cierto es que yo tengo un pelo muy fuerte, que lleva aguantando toda la vida de coloración, plancha, secador, pero lo notaba muy partido y nunca era capaz de dejármelo muy largo, porque siempre tenía que terminar cortándome las puntas. Y desde que tengo estos productos noto mi pelo mucho más fuerte, se parte mucho menos, este también sirve para que el pelo no se parta y cuidar las puntas, el Living, y muchísimo más fuerte, pues ya os digo, que me dura más el color, con más brillo, que se parte menos, que no tengo la necesidad de cortarme las puntas, es alucinante. Y ya pasaríamos a lo que es maquillaje. A ver, he tratado de coger cosas que no sean edición limitada y ser coherente, ya que como os digo he utilizado muy poco maquillaje. Entonces, en verano destacaría que utilicé muchísimo, muchísimo dentro de lo que me maquillé, el colorete Bloom de Natasha Denona, o es mini Bloom, no estoy segura, a ver, sí, es mini Bloom y lo compré en mayo del 2020. Y creo que es un color muy veraniego, la pigmentación es brutal y la duración también. Yo soy de ponerme bastante colorete y de este trato de coger poco, pero aún así creo que me pongo demasiado porque es una pigmentación alucinante. Lo que pasa es que tiene un color tan, tan, tan bonito, tan especial. O sea, a mí, cuando me pongo esto en las mejillas, es que me apasiona. Es súper, súper bonito. Continuamente hay descuentos en Sephora, creo que lo podéis conseguir a muy buen precio. Y vamos, yo sería algo que no dejaría pasar. Es mini, pero trae cantidad como pueden traer otros coloretes de otra marca que no son minis. Así que, vamos, yo lo cogería sin dudarlo. Y luego otro colorete que me gusta mucho para el invierno, que también os lo he enseñado muchas veces y por Instagram, es este de MAC, que se llama Van Pepper. Es que tiene un color como teja, como marrón, como anaranjado. Es una mezcla tan especial que me gusta muchísimo. Así que, este también os lo destaco. Más para invierno y el otro más para verano. Luego otra cosita que utilizo mucho en verano, y esto sí que es edición limitada, pero quería destacarlo porque además, como últimamente MAC tiene muchos descuentos, tanto en tienda como en web, y enseñan productos de colecciones pasadas, a lo mejor los podéis conseguir todavía. Y son estos iluminadores Stroke, que son líquidos. No son como la Stroke Cream normal de MAC, esto te deja más con un efecto mojado, que no a todo el mundo le puede gustar, pero a mí en verano esto me enamoró. Luego, a destacar, paleta de rostro, esta de Charlotte Tilbury, la Filling Stand Bronze and Glow. Me encanta, o sea, me encanta este bronceador, me encanta este iluminador. Lo he usado en verano, lo he usado en invierno, es cierto que en verano se me puede notar menos, pero no sé, lo veo tan versátil, para utilizar en cualquier momento, sea invierno, sea verano, en cualquier tipo de piel. Sé que existe otro más oscuro, pero vamos, que para pieles normales más que suficiente. Me encanta, o sea, creo que se nota el tute que tiene dado, y el que le queda, porque es que me encanta. Después, destaco dos paletas de MAC, que serían estas paletas, que son de la colección Art Library, los tenéis en línea al fijo. Yo me enamoré en cuanto la vi de esta, que es la Flame Boyant, que son tonos más anaranjados y rojizos, pero sorprendentemente, después, cuando me compré la Nude Model, que es esta, que son tonos como más sencillos y más marrones, me sorprendí a mí misma dándome cuenta que utilizaba bastante más esta paleta que la otra. Así que, bueno, si sois de tonos muy sencillos, de maquillados de manera muy sencillita, esta paleta os va a gustar mucho. Y si ya queréis algo así más rojizo-anaranjado, pues estas, estas dos paletas, además que están súper bien de precios, por la cantidad de sombras de MAC que tienen. Y luego, otras dos paletas que destacaría de 2020, sería la bronce de Natasha Denona, impresionante, siempre os digo, las sombras de Natasha Denona no son las que mejor aguantan en mi párpado, me salen pliegues, siempre procuro ponérmelas con prebase y con una sombra en crema para que se fije mejor. Esta sombra me enamoró, y os hablé bastante de ella, Rodium, creo que también se nota que está bastante usada, y en general la paleta me encanta. Y la otra a destacar, como no, sería de Natasha Denona, la Glam Palette. También me gusta muchísimo, son colores completamente diferentes, pero también me parece súper ponible, con tonos sencillos, para cualquier día, me gusta también muchísimo. Y luego ya, os hablaría de labiales, que igual he tratado de ser coherente, y coger labiales que son de lineal fijo, a excepción del de Barbie, que es que me ha gustado mucho, y también tenía que destacaroslo. Como naranjita, el tono Sea Sear, como tono Nude, el tono, a ver si se ve, Scattered Petals, que es este de aquí, como tono naranja amarronado, ya sabéis, no podía ser de otra manera, creo que también fue favorito el año pasado, Stay Curious, como tono más naranja teja, de Botez to Chili, que es este de aquí, a ver, ahí, como tono rojo, creo que también lo saqué el año pasado, pero bueno, Ration Red, preciosísimo, a ver si saco el nombre, y lo siento, pero como un rosa empolvado, amarronado, tenía que destacar el color de Barbie, edición limitada, pero es que me parece una pasada, la verdad, así que aquí tenéis, Sisir, Scattered Petals, Stay Curious, de Botez to Chili, Rousia en Red, y nada más, con esta mesa así, de desordenada y llena de productos, os mando un montón de besos, y nos vemos pronto, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!